Paco Mayorga, diseñador chiapaneco, presentará su próxima colección de vestidos Otoño-Invierno 2013-2014, basados en imprescindibles estampados que permitirán al público apreciar la elegancia y el glamour en un solo conjunto, además de una propuesta en colores para esta temporada que han sido importantes en pasarelas internacionales. Con la asistencia de 500 invitados, exhibirá alrededor de 70 vestidos de colección, en los cuales propone una paleta de colores contemporánea, acompañando sus atuendos con accesorios que harán alusión a la época que vivió Ana Bolena, su inspiración. Bueno, siempre me ha gustado inspirar mis colecciones en algún momento de la historia del arte o en algún personaje importante. En este caso, Ana Bolena, como tú sabes, fue la segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra y bueno, pues ella fue educada en la corte de Francia y fue una mujer muy culta para su época, preocupada por las tendencias de moda de su época, desde luego, y por las manifestaciones de arte, apoyó a los escritores, a los músicos. El acceso al evento será gratuito solicitando el pase personal para asistir al número 961-613-7193 o en las nuevas instalaciones del showroom del diseñador. La entrada es completamente gratuita, pero con un pase que es necesario, un pase personal, sí que hay que solicitarlo, ya sea directamente con nosotros, acá en mi showroom, que lo estamos estrenando o bien con alguno de los patrocinadores que vienen al reverso de la invitación, desde luego que está síntesis entre ellos. Con imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.